Chelo ya, ilegales, no, me digas que no, hey, se juntan la gente, no, me digas que no, que no te da calambre cuando me tiene de frente, no, me digas que no, que no te da corriente cuando te pego el doble, no, me digas que no, 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 no. Te da con llame de madrugada, te da con explotarme el celular, cantándome canciones y notas de voz, desafíes y gritando que tu nombre soy yo. Yo sé que tú eres loca con Chelo ya, pero me tienes rato por el WhatsApp, tú me gustas mucho pero bajale un ching, hago lo que me pase por yo tenerte suave. Ay, 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 así, pónmelo ahí, así, ay, ay, así, ay, así. Te pusiste nerviosa, recuerda que conmigo es que se goza, tú dices que no, pero tú quieres otra cosa, aunque a veces me he alejado, son incontables las veces que nos hemos regado. Yo no te prometo serte fiel, tú no eres mi única mujer, lo malo es que bueno lo sé hacer y lo bueno es mi lengua por tu piel. Te pones mala, 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 cuando te sobo, te pones mala, 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 cuando te robo, te pones mala, 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 cuando te beso, te pones mala, mala, cuando te muerdo, te pones mala, 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 cuando te llamo, te pones mala, 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 cuando te como, te pones mala, 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 cuando te agarro, te pones mala, 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 eso es vida. Tú te derritas como mantequilla cuando me ves, te pones fresca, te pones bien, tú te aceleras y te pones como es, tú te me aloques y te metes un no sé qué. Es que si te metes una calentura, una vaina rara, una vaina chula, si te pico un ojo tú te vas en una, si te llamo mami te vienes de una. No, me digas que no, que no te da calambre cuando me tienes de frente, no, me digas que no, que no te da corriente cuando te pego el 2-20, no, me digas que no, que no te da calambre cuando me tienes de frente, no, me digas que no, 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 ilegal, te pones mala, 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 cuando te sobo, te pones mala, 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 cuando te robo, te pones mala, 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 cuando te beso, te pones mala, mala, cuando te muerdo, te pones mala, 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 cuando te llamo, te pones mala, mala, cuando te como, te pones mala, 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 cuando te agarro, te pones mala, 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 eso es vida. Chelo Chá, ilegales, con la gente que son internacionales sin papeles, ilegales. Alíñense, ¿entendiste? Te da con llámame de madrugá, te da con explotarme el celular, cantándome canciones y notas de voz, desafíen y gritando que tu nombre soy yo. Yo sé que tú eres loca con Chelo Chá, pero me tienes alto por el WhatsApp, tú me gustas mucho, pero bájale un ching, no me lo que me pase por yo tenerte suy. Ahí, 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 así, un poco con menos, ahí, así, ahí, ahí, así, así. No, me digas que no, que no te da calambre cuando me tienes de frente. No, me digas que no, que no te da corriente cuando te pego el 2,20. No, me digas que no, que no te da calambre cuando me tienes de frente. No, me digas que no, 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 te pones mala, mala, mala. Uh, Chelo, que loco, ja, uh, uh, alíriense. Te pones mala, 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 o los chocamos, que se quiten los que no son de ahí. Te pones mala, 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 te pones mala, 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 ilegales. No, me digas que no.